Al compás de la zampoña, guitarra y charango, los peruanos revivieron una vez más en esta tarde en Seattle los 192 años de su independencia. Una tarde de sol que fue testigo del reencuentro, de la tertulia y de la buena mesa. Sí, señor, una buena mesa hecha a base de deliciosas recetas de 1821. Un trabajo impecable y muy bien organizado por el Cónsul Adonoren del Perú en Seattle, Miguel Ángel Velázquez. Bueno, venimos celebrando la independencia del Perú en Seattle desde 1907, que se inauguró el primer consulado del Perú aquí en Seattle. Pero desde mi nombramiento en 1997, siempre cada año hemos celebrado esta fecha tan importante para todos. Importante y encomiable, señor Cónsul, porque no solo ofreció a la comunidad peruana un poco de esa tierra que los vio nacer, sino también que premió el esfuerzo conjunto y silencioso de gente peruana que labora sin recibir nada cambio en la ciudad de Seattle. Pero no solo esta tarde congregó a la comunidad peruana, también fueron invitados personalidades del estado de Washington. ¿Qué piensas de esta celebración? Oh, it's just a wonderful event. Peru's got such a rich history and tradition and the consular Miguel has just been so welcoming for the local people here in Seattle. And it's just an honor to be able to experience and help celebrate Peruvian Independence Day. It's just been fantastic. Thank you very much for asking and this is a wonderful celebration. As you said, my father's from Peru. I was born here in the United States. I'm now a state representative in the Washington State Legislature. And it's a thrill to be here at the Peruvian Consulate in Seattle because it connects me with a lot of other Peruvians. In Iowa, where I was born and raised, I never met any other Peruvians until I came out to Washington State. So I'm still getting to know the community out here and it's been lovely to do so. I'm looking forward to more good times with everyone in this area. Con este Pisco Sour Cocktail Peruano, por un momento dejamos atrás nuestra rutina diaria como inmigrantes para vivir este maravilloso presente. Un presente con sabor a Perú. ¡Viva el Perú! ¡Sí, señor!